Ella es Araceli, está embarazada de 7 meses. Cuando ella queda embarazada, se da cuenta que tiene un tumor y que el tumor crecía junto con el bebé. ¿Cómo te diste cuenta? Tuve una pérdida a las dos semanas de enterarme. Me enteré cuando tenía 7 semanas. A las dos semanas, o sea, tenía 9 semanas de enterarme. Tuve una pérdida muy grande y voy al hospital directamente. En el hospital, ni bien ven la pérdida, me dice la doctora, esto es un aborto espontáneo. Y lo repite 3 veces. Me acuerdo que esa fecha fue cuando estábamos orando por el tema del aborto legal acá. Entonces, lo primero que dije yo, no lo recibo. Y me dice, bueno, lo recibas o no lo recibas, es así. El bebé medía 2 centímetros en ese momento. La primera ecografía. ¿Qué 2 centímetros tenía el bebé? El bebé tenía 2 centímetros. Sí. ¿Qué pasó? Y el tumor, cuando me encuentran, el por qué era la pérdida, el tumor tenía casi 8 centímetros y medio. Cuatro veces más grande que el bebé. Cuatro veces más grande que el bebé, sí. Bueno, en ese momento, cuando me dicen que voy a tener un embarazo de riesgo todo el tiempo y la doctora, la misma que me dijo que era para un aborto, me dice, es tu decisión, porque este embarazo como que no va a llegar a término. El tumor es muy grande y el bebé no va a tener fuerzas. Entonces, le volví a repetir que yo no lo recibía. No recibía esa palabra y que declaraba vida sobre mi hijo. Mi hijo, hija o hijo, en ese momento no sabía. Así que, bueno, transcurrieron hasta el día de hoy, desde el día que me enteré del tumor, 5 meses ya. ¿Y qué pasó en estos días? Hubo una palabra. Sí. Cuando yo estaba muy deprimida, muy mal, enojada. No sé si enojada, pero muy dolida, porque venía pasando demasiadas cosas en casa y en mi vida. El señor me habló el día de la convención. No estabas aquí. No. Estabas escuchando por la radio. Sí. Durante 5 meses estuve de reposo en casa sin poder moverme. Ah, no podías venir a la convención. No, no pude. Y estabas escuchando por la radio. Pero miré, no, por YouTube. Estaba mirando. No me quería perder ninguna palabra. Y ese día que estuvo Tales Roberto, sábado, él dice que el señor quería escribir una historia nueva, nuestra. Y que nos imaginemos que nuestro dedo era el dedo de Dios. Entonces, lo primero que hago yo, él dice, ahora en este momento escribí tu milagro. Entonces, yo lo primero que hago es escribir sanidad. Y declaro esa palabra sobre mi vida. Y en mi casa, sola, porque mi esposo estaba trabajando, levanto las manos y empiezo a adorar y a adorar. Y la administración era tan gloriosa que en casa yo le decía a mi líder, yo sentía que había ángeles en casa, que era el cielo mismo ahí adentro. Y comienzo a declarar sanidad sobre mí. Después viene la profeta Cindy Jacobs, seguida de Tales. Y en una parte de su ministración comienza a decir que ella sentía que había muchos ángeles a su alrededor, que venían a mover el estanque. Y entonces yo comencé a declarar que por más que yo no estaba acá, esa misma presencia que estaba acá, estaba en casa. El mismo Dios que estaba acá, estaba en casa. Y empecé a declarar sanidad. Y ella dice, están desapareciendo tumores en este momento. Y yo lo recibo. Y digo, ese es mi milagro. Y lo comienzo a declarar. Es mi milagro, es mi milagro, el milagro que yo esperaba. Y me empiezo a orar el bulto del tumor. Se podía notar. Gracias. Entonces, se podía notar cuando yo me tocaba, se podía notar. El bulto del tumor estaba ahí. Sí, estaba bien acá ubicado. En las ecografías decía, estaba bien ubicado. Y se podía notar muy bien de este lado el bulto. ¿Y empezaste a orar y qué pasó? Empecé a orar, empecé a orar. A media hora me doy cuenta que ya pasó media hora. Empiezo a tocarme, a tocarme y no lo sentía. Y lo buscaba por todos lados, lo buscaba por abajo, por arriba, por todos lados. Y el bebé siempre pateaba de este lado, porque era como que le molestaba, porque estaba creciendo junto con él. Y no lo sentía, no lo sentía. Y empecé a declarar, gracias, señor. Sí, 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 estoy sana, estoy sana. Eso fue el fin de semana. Eso fue el sábado. Al martes siguiente del sábado, martes 19, yo tenía una ecografía. Voy y le digo a la doctora, mira a ella en el informe. Y me dice, ah, tenés un tumor, un mioma. Y le digo, no, no está más. ¿Cómo no está más? Me dice, no, no está más. Dios me sanó. Y ella me mira, pero no me mira como diciéndome, vos estás loca, sino que me mira como pareciendo como que ya le pasó eso. Y entonces me dice, bueno, vamos a ver. Lo mira el bebé, el bebé estaba perfecto, está creciendo de 10. Y empieza a observar. Y dice, pero no está, y no está. Y no, no, lo va a encontrar, le decía yo. No, pero no está, no, puede ser. Lo echaste, lo echaste, ¿te diste cuenta? Y en un momento me dice, no, no puedo creer, no puedo creer. Te dijo así, viendo, te dijo, no lo puedo creer. Así, con ella y la secretaria al lado. No, no puedo creer, no puede ser, esto no puede ser mañana. A las 7 de la mañana te espero otra vez porque te voy a hacer una ecografía más compleja todavía. Ella lo quería encontrar. Entonces le digo yo, no lo va a encontrar, doctora. Vengo todo lo que usted quiera, pero no está. Al otro día voy con un doctor diferente. Fuiste de nuevo. Voy de nuevo, jueves 20. Un médico diferente. Otro médico, otra ecografía más compleja. Un equipo más complejo. Sí. Empiezan a hacer como pantallas, pantallazos de todo lo que es la panza. Y el doctor me dice, yo no veo nada. Y si no veo nada y si no encuentro nada, quiere decir que no hay nada. Entonces le digo, no, no está, doctor, yo estoy sana. Le digo así. Y me dice, evidentemente, me dice, hasta seco. Y entonces me da el informe y en el que larga que está todo normal, que no hay nada. Y me dice, yo no puedo escribir nada que no vea. Porque si no está, no existe. ¿Sabes por qué le daba tantas vueltas? Porque le costaba aceptar que estaba delante de un milagro. Alguien tiene que bendecir al Señor. Te bendigo, hija. Bendigo tu bebé. Y declaro que el plan de Dios con ese bebé es un plan extraordinario. Y contigo y con tu esposo también. Nos bendigo. En el nombre de Jesús te bendigo, bendigo tu ministerio. Grande eres tú. Grande es tu milagro. Señor, yo quiero honrarte un día como hoy. Y no hay otro como tú.